Hoy se va a presentar en este ámbito de la legislatura porteña el libro de Laura, mi hija, de su historia, de la historia política del país, de la militancia de esas 30.000 personas. Este libro, la autora es María Eugenia Ludueña, es su ópera prima, pero es excelente. Y para mí es una enorme satisfacción porque cuando hablan de Estela, yo digo, no escriban de Estela, que yo soy la mamá, la que realmente dio la vida por este país a conciencia y que hicieron la democracia, fueron ellos, es Laura. Por eso me alegré muchísimo cuando María Eugenia decidió hacerlo y me parece que ha demostrado ser una periodista de primera. Aparte de estas alegrías, de estos libros y esta gente que nos ayuda, ahora tengo la alegría de poder abrazar a mi nieto Guido, conocernos, irnos conociendo, agradecer a Dios que me haya dado el tiempo para abrazarlo como quería antes de morir y que me dé mucha vida para seguirlo abrazando. Significa un agradecimiento para mí y un honor, pero con mucha conciencia de que mi libro es el producto de una memoria colectiva con mucha gente que ha pasado situaciones muy duras, víctimas del terrorismo de Estado, compañeras de cautiverio, de Laura Carlotto en la Cacha, que por estos días está el juicio en la etapa de legatos, también de su familia, por supuesto, porque el libro cuenta la historia de quién era Laura y cuenta también quién era Estela, cómo se transformó. Y mucho agradecimiento con la diputada Susana Rinaldi, que fue la que presentó este proyecto el año pasado. Y bueno, y ahora con la alegría de la restitución de Guido y también con las deudas pendientes de los 400 nietos que faltan encontrar, de todos los compañeros de Laura, que todavía no sabemos dónde están, y todos los que piden justicia. La iniciativa surgió por una nota que le hice a Estela cuando fue la restitución del nieto número 100 de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces la entrevisté, le pregunté si guardaba algo para el día que le tocara abrazar a ese nieto. Estela me dijo que ya había guardado tantas cosas que realmente no tenían sentido, que lo que ella le quería alegar a su nieto era la historia de su hija y acá estamos. Esto es lo que acaba de ocurrir con este libro. Es decir, no bastó solamente la presentación que hicimos en un momento para decir y contar la historia de Laura de Carlotto, sino que encontrarnos con una escritora que nos dio retazos de vida que sin darnos cuenta, al leer ese libro nos dimos cuenta que pasaba con nosotros, con cada uno de nosotros. La verdad que esta iniciativa de Susana Rinaldi, que fue declarar este libro de interés de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hoy cobra un sentido distinto. No es solo la historia de Laura de Carlotto, que uno termina absolutamente admirándola y queriéndola muchísimo después de terminar de leer este libro, sino también es un reflejo muy bien logrado de lo que fueron esos años terribles en la historia de nuestro país y también un reflejo también por supuesto de la lucha que Estela Carlotto emprendió y lo que fueron y lo que son las abuelas de Plaza de Mayo para la Argentina. Creo que es muy justo este reconocimiento a la autora, porque realmente ella ha puesto años de trabajo en esto, con una seriedad y un respeto absoluto. Ha consultado con la familia, ha hecho reportajes a amigos, a compañeras de la infancia, de la adolescencia, de la vida política y resumió muy bien. Yo creo que la lectura de esto tendría que estar en las secundarias para que sepan de buena mano, de buena letra, cómo era ese momento histórico en nuestro país. Es un libro de consulta, porque no es una ficción, es un libro escrito como un manual de historia y está relatando situaciones verídicas de una etapa del país donde la vida no valía nada, donde la valentía de los que fueron desaparecidos era tremenda. Creo que no fue en vano realmente, si estamos acá es porque no fue en vano.